Hola amigos, pues ya estuvo la pesca por hoy miren son las 12.20 ahorita ya me dio hambre, los pescadores ya no quisieron comer así es que ya estuvo aquí encontré a un amigo que se llama este se llama, como se llama? se llama, oh, Eliseo, Pelé Sincheo y pues ahí estamos un rato, dijo que él miraba mis videos pues me dio gusto verlo y pescamos un rato no más que, pues ya se vinieron más pronto que yo después ya que se vinieron ahí, caché nomás una y seguía picando, pero ya ya muy poco bueno amigos, pues ahí nos vemos, hasta la próxima pero ya me digo, acabamos de cachar el primero tengo unos 10 minutos que la aventé y ya ahí viene el primero ahí está el primero, miren es un hielo, un hielo crocker bueno, pues vamos a regresarlo para que les avise a los otros que ando por aquí y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 ¡Gracias! 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 Amigo ya se fue Si lo saco este lo voy a regresar Vamos a ver si sale Ya mi amigo ya no lo veo por ahí Ya se ha venido Ahí está, miren No, ya se fue, ya no lo veo Bueno, lo vamos a regresar No, ya se fue, ya se fue